Estáis ahora en buena posición para disputar el hexagonal. ¿Tú crees realmente, Pablo, que El Salvador puede jugar el próximo Mundial? Hablemos un poco de tu paso por allí, por Islandia, porque tu caso, Pablo, es curiosísimo, porque eres el primer jugador salvadoreño en ganar una liga europea. Ni el mismísimo Mágico González pudo conseguir eso. Bueno, el Mágico González para nosotros, los salvadoreños, es un ídolo, sin ninguna duda. Dentro de la cancha fue un genio y el tema está... Todo el mundo se acuerda de él. No me puedo comparar yo con él, yo no me quisiera comparar con él, porque él es el Mágico y yo soy Pablo Puget, nada más. Pero me divierto igual que él haciendo lo que me gusta y muy contento. He podido ganar la liga, las copas aquí en Islandia y la verdad que muy contento, sabiendo que es un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto. Creo que el fútbol ha cambiado mucho en 30 años, desde que jugó él, o casi 40, ¿no? Pero ha cambiado mucho, ha cambiado a que ahora es más en conjunto. Por eso es que podemos ver un equipo como el Getafe, por ejemplo, en España, que quizá no tenga ninguna superestrella, pero siempre, o quizá esta última temporada, han demostrado que el equipo vale mucho más a veces que individuales. Así que yo siempre me he basado en un jugador de equipo, un jugador que cumple, un jugador que sabe su función, pero me gusta ganar. Me gusta ganar y cuando lo hacemos, toca volver a empezar para volver a pelear, para volver a intentar ganar. Yo creo que a lo mejor también Islandia puede ser un buen espejo en el que se puede mirar El Salvador, sobre todo por lo que hicieron en 2016 y 2018, ¿no? Porque una selección a priori sin tanto nombre, pero que logra colarse entre los mejores y pelear, ¿no? ¿Lo ves así? Como que es un reflejo en el que os podéis mirar. Sí, a base de lo que es el fútbol y los pasos grandes que dio Islandia en los últimos 10 años, yo diría que sí, que es un espejo que El Salvador se puede fijar. Ahora, yo creo que El Salvador e Islandia son dos mundos distintos, socioeconómicamente hablando, y también que Islandia trajo a un entrenador que inculcó un estilo de cultura que luego, a lo largo de los años, dio sus frutos. Pero no es que ellos... Es más, cuando estamos hablando de Lars Lagerberg, el entrenador sueco, cuando él llega a Islandia, la selección está en el ranking 130 y pico, creo que era, y claro, nadie le daba nada a Islandia. Y luego, a los dos años, están peleando un repechaje contra Croacia para ir al Mundial de 2014. Y en el 2016 clasifican a la Eurocopa por primera vez, y dan el papel que dan. Y de ahí siempre se ha mantenido entre las mejores 30 o 40 del mundo, y llegó a ser hasta el número 20, creo que, si no me equivoco. Yo creo que eso es una lección también para que el mundo del fútbol se dé cuenta de que con trabajo, con disciplina, con una cultura positiva, una cultura trabajadora, puede lograr saber resultados, pero no te garantiza los resultados. Es decir, para un Brasil, por ejemplo, lo que le haya pasado ahora a Islandia sería malísimo. Sería un año que no, que cómo puede ser, que solo llegamos hasta la ronda tal y tal, o no salimos de los grupos en el Mundial, y etc. Sería desastre. Pero es porque Brasil ha creado una cultura de ganar, una cultura donde... Bueno, España también ahora, por ejemplo, está en la misma. España, si no gana la Eurocopa o no gana el Mundial, es que fue un desastre. Eso es, sí, sí. Y hace 15 años, no, hace 15 años, si pasaban los cuartos de final, era... Era ya fiesta nacional, vamos. Así es. Entonces, para mí, hay que basarse claro en dónde se encuentra uno en ese momento. Y en Salvador, estábamos peleando por regresar a un Mundial por primera vez desde el 82. Así que yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en eso, enfocarnos en sacar nuestras virtudes, en saber tomar los pasos adecuados, detallar más la cultura ganadora, cambiar ese chip mental para seguir los pasos de los países pequeños, tal como Costa Rica, tal como Islandia, como hablábamos, para mejorar. Te iba a preguntar, además, justo por eso, porque estáis ahora en buena posición para disputar el hexagonal. ¿Tú crees realmente, Pablo, que El Salvador puede jugar el próximo Mundial? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos las condiciones, tenemos el equipo, tenemos el cuerpo técnico que también cree en nosotros, tienen un plan de trabajo que quizá no sea el más atractivo, ¿verdad? Es efectivo. Es efectivo. Y eso es lo importante a veces en el fútbol. Islandia lo demostró. Islandia no juega un fútbol atractivo, pero es efectivo. Claro. Efectivo tanto que le preguntas a cualquier selección del mundo, ¿te gustaría enfrentarte a Islandia en una competencia? Y te dirían no. Porque es que no. Nadie quiere enfrentárselos. Es más, yo creo que mucha gente preferiría enfrentarse a una Francia o a una Alemania o tal y tal que a una Islandia. Porque te complican de forma distinta. Sí, te complican de una forma distinta. Y yo creo que Argentina sufrió en el Mundial por esto. Porque no estaban acostumbrados a una selección tan disciplinada. Y eso da su fruto, claro. Da su fruto. Ahora, El Salvador, claro, tenemos mucho que aprender y mucho que mejorar. Pero yo creo que sí tenemos las condiciones para llegar. Ahora toca ver si la CONCACAF va a tener esto del hexagonal o no. Porque van a tener que cambiar el formato por todo esto. Ahora está todo un poco en el aire, exactamente. A ver la situación, las fechas, a ver cómo acaban encajándolo todo. Pero bueno, de momento estáis ahí en una buena posición. O sea que bueno, desde aquí nuestros mejores deseos a la selección del Salvador. Pero ahora te voy a poner en un aprieto, Pablo, porque mira, si por un lado te ofrecen la posibilidad de jugar el Mundial con El Salvador y por otro te dicen que el año que viene vas a fichar por un equipo de la Primera División de España, ¿con qué te quedarías? ¿Y solo puedo elegir una de las dos? Yo me quedo con las dos. Claro, claro, pero hay que elegir una. Hay que elegir una. Pues sería el Mundial. Sería el Mundial. Porque si yo estoy disputando un Mundial con mi selección, con mi país, eso significa que estoy a un nivel para disputar y para poder pelear en la Primera División de España. Y eso para mí sería una consecuencia de disputar el Mundial o de llegar con El Salvador a un Mundial. y no sirve viceversa. Porque llegar a un Mundial, disputar un Mundial es, claro, tiene mucha suerte que ver con la Confederación, tiene mucha suerte que ver con los resultados y todo esto, pero no es casualidad. Es a base de trabajo, es a base de un trabajo en equipo y eso es lo más importante para mí. Y luego, disputando el Mundial, se abren las puertas para no solo la Primera División de España, sino Alemania, Francia, Inglaterra, incluso, o sea, hay... Sí, claro, ya es, porque ya es, exacto, como tú dices, el fútbol elite. Y eso lo vivió, lo vivió Colombia, lo vivió Costa Rica, lo vivió aún Islandia, que cuando llegaron a los Mundiales, Honduras, por ejemplo, cuando llegan con los equipos al Mundial, sus jugadores, pues por consecuencia de eso, suben niveles y van pasando a ligas, si no élites, pues a ligas mejores. Y eso, eso también le permite al país se le permite al fútbol desarrollarse de una mejor forma. Así que esa plataforma del Mundial, no hay duda, yo me he quedado conllevando a El Salvador al Mundial. De todos modos, Pablo, a nivel personal, este año acabas ya contrato en tu equipo y de cara a la próxima temporada hay oferta de renovación, quieres seguir en Islandia, quieres probar en otras ligas, otra aventura, ¿cómo está tu situación de cara al futuro? Bueno, la verdad que como estamos hoy en día, hoy por hoy, todo está en el aire, porque no se sabe cómo van a reanudarse las ligas por otras partes del mundo. El KER, mi equipo me ofreció una extensión y renovación, así que estamos en esas pláticas para ver. yo estoy sin apuro, sé que mi contrato es hasta finales de diciembre de este año, así que lo que quiero es volver a jugar, tener una buena temporada, ojalá ganar, porque yo no he ganado títulos consecutivos de liga y eso lo quiero. y a base de eso podré tomar una decisión también conmigo y con mi familia para ver qué es lo mejor. Yo estoy muy abierto para tomar una aventura nueva, quisiera probar, quisiera probarme quizá en Europa central, por ejemplo, en Europa más competitivo y eso es algo que quisiera probar pero repito, yo creo que haciéndome un papel este año con el KER pues se abrirían hasta más puertas. ¡Gracias!